El estadio Aniceto Hortal, el día de viernes por la noche, y bueno, también había poco público. Sí, 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 no había tanta gente. Bueno, de Belgrano había llegado un interesante número de personas a ver este partido, que era clave, ¿no?, para el equipo celeste que ponía... Santa, Cardoso, Ezequiel Pérez y Juan Pablo Garay, Araujo en la defensa, Gallina, Arevalos, Ledesma, Vallejo, Pítaro y Barroso, que no puede marcar gore, ¿no?, el delantero que viene de Río Cuarto, que le aporta al equipo, pero que no logra marcar gore. Y mira el recibimiento, el hinchado celeste, ¿eh? Bien, ahí estaba entonces toda la gente poniéndole una ficha, apostando por este equipo, y aquí la salida es por día uno de julio, con la casaca blanca que llegó para quedarse. Sí, yo creo que... Escavalo, Che. Salió en cambio, le reganaron oficias y quedaron sin oficias. Amaro, Londero, Braida, Sarviente y Aarón en el fondo, Alemán, Di Medina y Loyola en la mitad de la cancha, Brower, Franco González y Bruna en el panorama ofensivo. Bien, 328-900, cualquier cosa que le hacían. El número de teléfono, ¿no? Aquí estaba entonces el saludo de Capitán. Sí, la mona Braida de un lado y Ezequiel Pereira del otro, dos experimentados, ¿no? Y vamos a ver un partido que hay dos cosas difíciles de explicar. Una es la diferencia de cuatro goles entre Nueva y Begrano, y después la otra que, habiendo defendido tan mal Nueva, haya que terminar con la valla de invito. Son las dos cuestiones que por ahí son difíciles de explicar. Sí, hubo, me parece, algunas cuestiones del sector defensivo de Begrano, sobre todo en los laterales, que le dio ventaja a Nueva, ya vamos a ver los goles, pero digo, hubo un rendimiento bajo en muchos de los 22 jugadores de campo, ¿no? Sí, 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 a ver, insisto, el partido fue de un trámite, primero salió mejor Begrano, ¿no? Salió mejor Begrano, le costó no asentarse. Pero no se sentó y comenzó a ser quizás más profundo, pero no tenía más la pelota, daba la sensación que tenía el control de iniciativo de juego, pero el que realmente se hacía sentir cuando llegaron a Nueva. De hecho tiene esta, por ejemplo, que es clara, ¿no? Digo, le mandé la cruz y no puede terminar de conectar Franco González. En una primera etapa, en la que comienza a llegar nueve, con este remate, por ejemplo, de Loyola, que tapas antes, se fue a los 26 minutos. A los 28 minutos, esta jugada despeja a Arones y en medio, le queda Barroso, surdazo de Barroso y Amaro que saca el córner. ¿Va más claro el partido, Daniel, hasta ahí? Digo, porque lo termina de quedar mano a mano, después de un mal despeje del jugador deportivo 9 de julio, metió a mucha gente en el área deportiva, para defender también, por la imagen que recién veo, y nueve se le ingeniaba para sacarlos por las puntas. Y acá se ve el marcador, Arones llega hasta el fondo, centro y quien aparece es el colegador, Juan Bruna. Una fórmula que no falla, ¿no? No, una fórmula que nunca falla siempre, Juan Bruna, con esa calidad de la ofensiva y más por la fuerza aérea, con la altura que tiene, ponía el partido arriba para nueve y bueno, eso le daba más tranquilidad. No, no, al conjunto local. Bien, ahí. Sí, claramente, estar arriba, a ver, vale mucho y nueve lo aprovechó al máximo. Y fíjate lo que va a venir ahí, eso fue a los 37 minutos. A los 40 va a tener Belgrano la chance del empate. No lo va a poder conseguir, después una vez se va a tener yendo 3 a 0, ¿no? Se ahí, esta es la chance del empate. Va a Arroyo, va, se la pelea allí al defensor deportivo del culo, se la roba, lo habilita Pítaro, Pítaro define y la pelota pega en la parte externa de la red. Es muy clara, ¿eh? Es muy clara, me parece, sale bien el arquero, sale rápido. Yo le doy mérito al arquero, ¿eh? Sí, porque no le queda otra, no está jugado ahí. No le queda probarla ahí. Y después, bueno, el remate se va por afuera. Es lamento de Pítaro porque, bueno... Era la chance, ¿sí? Sí, era la posibilidad. Y ahí pasa del evento del 1 a 1 Belgrano al 2 a 0, porque llega esta jugada... No, bueno, primero tiene esta. Digo, el tanque rompe, la mete en medio. Increíble, Bruna, casi abajo del arco. No puede convertir. Eso fue a los 43. Laemos nuevamente a la acción, el pase. ¿Y los goleadores está bien o no? Y un minuto después pone el 2 a 0. Le abre el pie en la anterior, ¿no? Parece queriendo ubicarla arriba. Y, bueno, vamos a ver la jugada del 2 a 0. El centro, al medio, le queda a Bruna. No es buena respuesta de Santa. Y el goleador queda de fin y pone el 2 a 0. ¿Es Bruna el que le gana en la mitad de la cancha de cabeza o no? ¿Quién es el que se le lleva de cabeza? Porque fíjate que hay hasta algo fortuito. Le rechazó un hombre de Belgrano. Y después hay alguien que de cabeza le sale un pase, ¿no? ¿Ahí no pegó en la mano? Parece que no. ¿No lo reclamó nadie? No, no tengo nada. Ah, bueno, perfecto. Gol de Bruna. Segundo gol para el goleador de 9 de julio con la número 9. Que ya estaba más tranquilo 9 en ese entonces. Y un minuto después de esta jugada, ¿no? El remate fuerte. Tapa Santa. Le vuelve a quedar al jugador Patriota. Le rebota Araujo. El gol en contra de Elías Araujo. Pero, bueno, el uno estaba ahí. El árbitro se lo enojo a Juan Bruno. Y es excelente. Creo que este es de esos partidos que se lo tenés que mostrar a los chicos cómo definirlo. Siendo por un costado, centro adentro, cuando tenés un 9 que convierte, listo. Sí, sacó mucha ventaja. Sacó mucha ventaja por los costados del equipo de Castro. Bueno, y fíjate cómo lo decía Martín, ¿no? De un 1-1-1, un posible 1-1. Se fue 3-0. En el segundo tiempo iba a administrar las cargas. Belgrano iba a empezar a hacerse más de prolijo para ir en búsqueda de algún gol que lo meta nuevamente el partido, ¿no? Sí, sí, porque de hecho sigue jugando, sigue apostando a jugar, genera chance. Tiene gallina, es mano a mano. Tiene este cabezazo también que gana en el frente de ataques aquí el Pereira y saca a malo. Digo, nunca deja de apostar por jugar Belgrano, pero hasta eso tiene, ¿no? Que digo, 9 va a llegar sin generar tantas situaciones en ese arranque al cuarto y decisivo gol. A los 8 tiene esta, la que Medina se la pierde casi abajo del arco. Con los 9 piden penal sobre Vallejo en esta jugada, ¿no? Ingresa el área Vallejos, lo cruza el defensor deportivo 9 de julio, el área que estaba cerca dice que no. No, me parece que no, a mí. Y a los 13 minutos va a llegar... No, pino el penal, ¿no? Va a llegar esta jugada desafortunada absolutamente. Mirá cómo mete el centro el jugador Patriota y venía Vallejo por el medio. Listo, chao. Lástima. Ni ese le salió, Tiago, ¿no? No, la verdad no le salió ninguna a Vallejo. Ponía el 4-0 el jugador del Esportivo Belgrano, que en el retroceso quiere cortar la pelota. Y se le terminó ingresando allí en el arco, donde quería defenderlo. Ponía el 4-0 y ya todo más peor para el conjunto de Belgrano. La fórmula de 9 en este partido, todo por el costado, centro-adentro y gol. Bien, se ganan algunos cambios en el equipo Patriota. Sí, se iba a romper los ligamentos de Joaquín Giorda. Joaquín iba a entrar, no iba a tocar una sola pelota y cuando va e intenta correr al hombre del Esportivo Belgrano, solo termina a sufrir una lesión. Se confirmó después que era lesión ligamentaria para el Sagro Patriota, que será baja también para el torneo regional federal que se viene, ¿no? La doble competencia donde claramente iba a jugar mucho. Se había ganado en su lugar y, bueno, no va a poder estar. Bien, le mandamos un saludo grande, Joaquín. Sí, sin dudas. Y después, digo, el cierre del partido es más, digo, de lo mismo. Verán intentando, con alguna que otra acción, el libre de Pítero por arriba, pero no mucho más posibilidades. Nueve va a tener cerrando un 4-0, insisto, donde cuesta más que nada explicar cómo, habiendo cometido errores groseros en defensa, el rival no le pudo convertir un gol, pero bueno, el fútbol tiene... Es lo que le está faltando también a Verán, ¿no? Un poco de gol, digo, confía mucho en lo que le...